Saludos a todos, soy Antónica Sassentera y voy a ser el formador de este taller introductorio, el programa Más QDA. En este taller vamos a repasar el aspecto del programa, sus principales componentes, pero vamos a centrarnos también en un aspecto concreto, que es el manejo de los grupos focales con el programa, tanto en su preparación como en su análisis. El taller durará una hora aproximadamente, incluyendo el tiempo de preguntas final que dedicaremos, pero pueden hacer sus preguntas a través del chat en cualquier momento. Para mayor comodidad he desactivado sus audios para que no se traslade ningún sonido al grupo e interfiera en la clase que vamos a hacer. Bien, en primer lugar vamos a recordar rápidamente el aspecto de la plataforma de comunicación que estamos utilizando. Pueden hacer sus preguntas mediante el símbolo de la nube de chat para activarlo y trasladarme cualquier pregunta que tengan. Tan pronto me dé cuenta la atenderé. Y luego si tienen cualquier dificultad técnica pueden utilizar este icono que también está en la parte superior derecha, con forma de engranaje, para configurar las opciones de la aplicación. Bien, vamos a recordar antes de empezar la promoción que están haciendo desde Mascudea. Pueden conseguir una licencia gratuita publicando un resumen de su investigación en el blog de Mascudea. Simplemente sería un breve resumen de 500-1500 palabras y es preferentemente en inglés, pero no habría problema en que lo hicieran en castellano, en portugués o en cualquier otro idioma. Y simplemente deben de mandar un correo manifestando su intención al correo que tienen en pantalla. Bien, entrando ya en el tema que nos ocupa de este taller introductorio, en primer lugar veremos un poquito el sistema de documentos del programa Mascudea. Veremos qué aspecto tiene, dónde está ubicada la herramienta que nos permite tratar los grupos focales. Seguidamente, pues veremos las particularidades para importar un grupo focal, comprobarán que es muy sencillo. También veremos cómo transcribir desde Mascudea grupos focales y aprovechar todas las ventajas. Luego también trataremos la herramienta de visualización de las variables del grupo focal, que nos va a permitir con posterioridad explorar los datos del grupo focal y los resultados. Por ejemplo, distribuyendo los resultados cualitativos entre los valores de variable que hayamos introducido. Como pueden ver ya en estas imágenes que les he capturado, cuando importamos un grupo focal, lo primero que hace el programa es dividir los participantes, los separa por sus intervenciones y también va a codificar automáticamente cada turno de habla de cada participante. Todo esto lo hará el programa de modo automático. Bien, sobre Mascudea, Mascudea no es un programa que sirva solamente para trabajar con grupos focales. Es un programa que desde el principio tenía una vocación no solo cualitativa, sino también de posibilidad de trabajar con métodos mixtos mediante sus opciones de gestión de variables. El programa permite analizar entrevistas, cuestionarios, páginas web, datos de redes sociales como YouTube o Twitter y tiene también un módulo estadístico y de análisis de contenido cuantitativo. Lo tiene todo integrado en el mismo programa. Por tanto, es muy interesante tener toda la información de una misma investigación en la misma base de datos. Hoy, en concreto, en esta presentación del programa, lo que haremos será centrarnos en el trabajo con grupos focales, como habíamos comentado. Bien, como siempre, saben que hago una pequeña presentación en diapositivas. Intentaré ser lo más breve posible y enseguida vamos a pasar a realizar las prácticas con el programa. Simplemente son seis o siete diapositivas para introducir el tema y luego ya pasamos a realizar las prácticas. Este es el aspecto de la pestaña de importar, de todas las opciones que tenemos. Podemos ver de izquierda a derecha cómo permite importar datos genéricamente, de texto, transcripciones de diferentes fuentes. Ustedes han hecho sus transcripciones, por ejemplo, con algún servicio de inteligencia artificial que hay en Internet, lo han contratado. Les va a permitir importarlo. Y tenemos un apartado especial para transcripciones de grupos focales. Luego tenemos la posibilidad de trabajar con imágenes, audio, vídeo. Luego, a medida que vamos avanzando, de izquierda a derecha, tenemos datos de encuestas, datos de Twitter, de YouTube, de páginas web. Podemos recoger datos bibliográficos desde Mendeley, por ejemplo, o Zotero. Podemos trabajar los datos. Tenemos una amplia gama de opciones que debemos elegir adecuadamente dependiendo del tipo de dato que vayamos a manejarnos. Si importamos un grupo focal que está en texto, la transcripción, desde esta primera opción no obtendremos los beneficios que vamos a comentar en el día de hoy. En la parte inferior tienen una captura del aspecto de lo que sería el sistema de documentos del programa, cómo se van organizando en estas carpetas, que llamamos grupos de documentos o conjuntos de documentos. Y dentro vamos a tener nuestros datos organizados y accesibles en todo. ¿De acuerdo? Ahora lo veremos con el programa. Volveremos a ello. Entrando concretamente en lo que sería el apoyo de Mascudea al análisis de grupos focales. Las particularidades las tenemos aquí resumidas. Divide los turnos de habla en el documento y los autopodifica. Mide las contribuciones de los participantes. Es decir, cuántas veces interviene una persona y cuán extensamente. Creación de variables. Para los participantes podemos introducir, por ejemplo, su sexo, su edad, cualquier variable que nos interese. Y luego el programa dividirá los resultados entre esos valores de variable. Lo dividirá mediante la tabla cruzada para los participantes del grupo focal. Y luego también tenemos una herramienta específica, la matriz de código por documento. Se trata de una tabla en la que vamos a visualizar nuestros temas cualitativos que hayamos codificado en el grupo por cada uno de los participantes. Entonces nos va a informar esos participantes cuánto han aportado a cada uno de los temas que son objeto de consideración. Además de estas opciones, que son las características, tenemos otras opciones que se pueden aplicar al análisis de grupos focales, como el delineador de códigos, retrato de documento, nube de palabras, etc. Vamos a ir viendo todas estas opciones en los próximos minutos. Bien, vamos por el principio, cómo se preparan los grupos focales para poderlos gestionar adecuadamente con el programa. Bien, como pueden ver en la parte inferior derecha, la transcripción del grupo focal es muy sencilla. Simplemente tienen que poner el nombre, el seudónimo del participante, seguido de dos puntos y cada párrafo que sea un turno de habla. Simplemente esto es una convención que me imagino que ya veníamos utilizando. Lo tienen aquí. Simplemente cuando transcriban ponen el nombre del participante, dos puntos y lo que dice el participante. ¿De acuerdo? Entonces es importante que cada intervención se separan por un nuevo párrafo, le daremos a la tecla Enter y vamos cambiando de párrafo y introduciendo. Simplemente con esas opciones, pues ya podemos ir a transcripciones del grupo focal, importar transcripción del grupo focal y ya directamente el programa nos lo va a montar. Eso sería en el caso de que hayamos hecho la transcripción fuera de Mascudea. ¿Qué ocurre si la hemos hecho dentro de Mascudea con las herramientas de transcripción que el programa tiene? Nosotros introduciríamos el vídeo o el audio del grupo focal y le daríamos al vídeo botón derecho transcribir archivo de vídeo o de audio y empezaríamos a transcribir nosotros. Bueno, eso es Mascudea no transcrita automáticamente. Entonces, cuando tuviéramos ya transcrito el documento, procederíamos a utilizar esta opción que tenemos también en el menú de importar, convertir texto, insertar el texto mostrado como una transcripción de grupo focal. Entonces el programa automáticamente ya codifica cada participante y divide los turnos de habla en los documentos. Más que nada, la cuestión de dividirlo por participantes es para que podamos activar el participante que nos interesa y explorar sus resultados en el grupo. Es decir, a nivel de grupo focal, metodológicamente, podemos analizar cada participante, las corrientes de opinión principales dentro del grupo y todo el grupo focal en su conjunto. Hay varios niveles de análisis. Entonces, al dividir por participante y poderlos activar, el programa lo que está haciendo es facilitarnos esa posibilidad de ver cómo se distribuyen los temas, las codificaciones que hemos realizado entre todas las personas que participan. A la hora de trabajar con variables, esto también es muy interesante, podemos añadir las variables que queramos al programa, ¿de acuerdo? Entonces, nos situaríamos con el botón derecho sobre el grupo focal, como ahora mostraré, y le diremos que nos muestre este resumen de los participantes del grupo focal. Y ahí vamos a tener una tabla en la que vamos a ver esta información. Cuántas veces ha contribuido cada persona, el porcentaje relativo que se pone esto, y la extensión en caracteres. Es decir, cuántas letras hay en cada una de las intervenciones. Es una forma de medir cuán extensamente ha aportado una persona, ¿de acuerdo? Es decir, una persona puede intervenir pocas veces, pero muy extensamente cada vez, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos un análisis de las intervenciones de cada participante. Y además, pueden comprobar, como he introducido en este ejemplo, cómo ahora haré en la práctica, dos variables, dos variables que tenemos, que nos permitirán distribuir los resultados por sexo y edad. Esta sería la opción. Tenemos también la posibilidad de activar participantes del grupo focal por variable. Es decir, activa solo los participantes que tengan la edad de 40 a 45 años, o el valor de variable que queramos. Entonces, el programa activa solamente los que cumplen la condición, y podemos explorar ese grupo, ese subgrupo, probablemente para compararlo con otro subgrupo dentro del grupo focal. Bien, a la hora de explorar los datos del grupo focal, tenemos la posibilidad de obtener una nube de palabras, que lo que va a hacer es mostrarnos la frecuencia de cada uno de los términos que ocurren. También tenemos el delineador de códigos. El delineador de códigos, dependiendo de si hemos añadido unos colores diferenciados a cada uno de los temas, podemos ver el orden en el que se van aportando esos temas dentro del discurso. Entonces, podemos ver qué prioridades dan los participantes, qué temas son más destacados. Supongamos que trajésemos una discusión grupal como un debate electoral, de una campaña electoral. Podríamos ver los candidatos y las candidatas qué temas han ido introduciendo. Los recursos que tenemos para reducir las palabras, es decir, para incluirlas en una lista de exclusión, son simplemente la palabra que no queramos, como vamos a ver ahora seguidamente. Pulsaremos con el ratón, botón derecho sobre ella y tenemos la opción de excluirla del recuento. También podremos acceder desde la nube de palabras a la herramienta de frecuencia de palabras de Más QDA para gestionar esas listas de exclusión o de inclusión, si nos interesa. O sea que la nube de palabras sobre el grupo nos llevará directamente a estas funciones. Pero vamos, simplemente si nos situáramos aquí, haríamos botón derecho sobre la palabra que queremos, aparecería un aviso y la podríamos excluir de la representación. Ahora lo practicaremos seguida. Bien, a la hora de explorar los resultados del grupo focal, estas son las dos herramientas principales que estamos viendo. Tenemos por un lado, bien, lo primero luego es codificar cualitativamente, hacer un análisis de contenido cualitativo de todo el grupo focal, de los temas que estemos explorando, con la estrategia de codificación que nos interese. Y luego podemos explorar, después de haber hecho esa codificación, con la tabla cruzada que tenemos a la derecha, mediante las variables que hemos introducido, dividiremos por valores de variable y podremos ver los diferentes temas, cómo se van distribuyendo por las diferentes variables que tengamos. Y luego tenemos la matriz de código por documento para grupos focales, en la que podemos ver el grupo focal, cada uno de los participantes, cuánto ha contribuido en su discurso a cada uno de los temas. Son dos de las herramientas específicas que tenemos. Bien, pues esta es la presentación. Antes de pasar a la práctica del programa, recordarles que para el mes de julio tenemos previstos dos talleres, uno avanzado, que son un poquito más largos, el miércoles 14 de julio, sobre análisis bibliográfico, y luego tenemos uno introductorio a final de mes, el 28 de julio, sobre gestión de datos e informes de resultados con el programa Mascuridad. Son gratuitos, están invitados a unirse si les interese. Muy bien, dicho esto, vamos a realizar las prácticas con el programa. Tengo yo aquí mi programa preparado. Este es el aspecto del programa. Todavía no he traído el grupo focal al programa, pero sí que tengo una serie de documentos que he recopilado para ustedes, para que vean la información que tienen disponible gratuitamente, sobre análisis de grupos focales. En primer lugar tenemos la ayuda del programa. La ayuda del programa tiene todo el manual, paso por paso explicado todo, cómo trabajar con grupos focales. Luego también tenemos entradas en el blog, como la que les estaba invitando a participar. Tenemos aquí una. Investigación de grupos focales con MaxMapas, la herramienta de representación de mapas e ideas. Pueden ver cómo aquí hay un autor o autora. Matthew Lockstone, autor, es el autor, ¿de acuerdo? Es especialista en trabajo con grupos focales, como ahora veremos. Aquí tienen esta entrada, luego hay otra entrada, ¿de acuerdo? Se utiliza grupos focales que pueden consultarla para ilustrarse si van a trabajar con grupos o si desean ampliar lo que el día de hoy yo les estoy trasladando. Y luego tenemos también otra entrada. Hay tres entradas en los blogs. Tenemos otra investigación en la que nos va a apoyar con el programa. Está en inglés, mejor para alguien eso es una pega. Y finalmente recomendarles el libro de Matthew Lockstone, un libro gratuito en la editorial de Mascudea Press, específico sobre grupos focales. Si les interesa, en mi opinión es bastante recomendable, bastante interesante este recurso. De acuerdo, podemos ver aquí la tabla de contenidos. Tenemos diferentes estrategias siempre aplicado al programa Mascudea. Es un librito bastante recomendable que pueden descargarse directamente desde la editorial de Mascudea. Bien, estas son algunas lecturas que recopilé para mostrárselas. Y ahora vamos a, en el proyecto que aún no tiene datos para analizar, vamos a ir paso a paso. En primer lugar, ubicándonos en lo que sería, estoy en el menú Inicio, en la pestaña de Inicio. Pueden ver cómo activo las ventanas o las cierro, dependiendo de lo que me interese. De acuerdo, esta sería la zona, puedo crear un nuevo proyecto, puedo abrir alguno de los que tenga existentes. Pero para trabajar con documentos tenemos que irnos al menú Importar, el segundo por la izquierda. Y aquí tenemos las diferentes opciones de importar que les estaba compartido. Tenemos aquí la opción de transcripciones para grupos focales, la que es la que voy a utilizar yo ahora. Tengo aquí. Todo esto son servicios de inteligencia artificial automáticos para transcribir automáticamente que hay en Internet. Estos son programas de transcripción que también se sincronizan sus transcripciones con Mascudea. Si han utilizado cualquiera de ellos, también podemos utilizar, hacer nuestra propia transcripción, incluso añadirle un pedal de transcripción, si lo deseáramos. Estas serían las opciones que tenemos disponibles. Y este era el comando. Ahora no está activado porque no tengo ningún documento que sea de grupo focal. Ese es el comando que tendríamos que utilizar si transcribimos con Mascudea. Si realizamos la transcripción, este comando se activaría y convertiríamos a grupo. Para mi práctica voy a suponer que hemos hecho la transcripción en Word o en cualquier otro programa de texto. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí realizaremos el ejercicio. Bien. El paso siguiente que les quería mostrar es el documento, lo que sería la transcripción. Lo tengo aquí preparado para que vean. Tenemos un ejemplo de transcripción de grupo focal. que es como les estaba comentando, simplemente tienen que tener la precaución de poner el nombre del participante, el seudónimo, seguido de los puntos y luego ya viene la transcripción. ¿De acuerdo? Este sería el sistema que tendrían que utilizar. Como ven es algo bastante simple. No es nada complejo. Pues bien, este es el texto que vamos a importar. Para importar el texto nos iremos a transcripción de grupo focal, sin marca de tiempo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es navegar hasta la carpeta donde tenemos el archivo y automáticamente pueden ver cómo se me han incorporado la transcripción y cada uno de los participantes. ¿De acuerdo? Podemos ver cada uno de los participantes, cómo voy cambiándoles el color para que los puedan distinguir. Tienen aquí los diferentes participantes activados. Sí, tengo una pregunta sobre el uso de las marcas de tiempo. La marca de tiempo es precisamente utilizamos programas, transcribimos con más QDA o con otros programas y no con Word porque lo que queremos es sincronizar el archivo de audio o vídeo, la fuente multimedia, con lo que es la transcripción. Es decir, la marca de tiempo lo que hace es cuando nosotros queremos, vamos anclando estos momentos y luego podemos volver a ver o escuchar ese fragmento de audio original, además de tener la transcripción. Las marcas, vamos a hacerlo con un vídeo, vamos a ver si tengo por aquí un vídeo y vemos cómo sería. Aquí tenemos un vídeo que voy a arrastrar al sistema de documentos. Me pregunta si deseo agregar una transcripción existente que esté asociada con el archivo. Yo le diré que no. Ya ha encontrado este archivo en mi carpeta de datos externos. Le voy a decir que lo sobrescriba y aquí tenemos un vídeo. Simplemente podemos ver. Es un vídeo, supongamos que es el grupo POCA. Bien, si quisiéramos transcribirlo, lo que haríamos sería sobre el vídeo, botón derecho, transcribir archivo. Entonces el programa entra en el modo de transcripción. Y nosotros aquí podemos ver la primera marca de tiempo. A medida que vamos avanzando, yo introduzco un Enter, le doy al retorno, a Enter, y cambia a otra marca de transcripción. Entonces yo podré navegar por mi transcripción porque tengo aquí marca de tiempo al pulsar. También las puedo introducir manualmente. Y luego esas marcas de tiempo se almacenan en el programa y les podemos incluso introducir un Comenda. Entonces luego en cualquier momento que estemos nosotros trabajando, pues simplemente nos movemos aquí y vamos cambiando, vamos cambiando al momento. La ventaja de utilizar MassQDA o cualquier otro programa de transcripción es esta, sincronizar el vídeo con la transcripción. Si lo hacemos con Word o un procesador de textos, esta función nos la vamos a poner. Este simplemente era. Por eso el programa al principio nos pregunta si queremos con marca de tiempo o sin marca de tiempo. Entonces él lo que hace primero siempre es ir a buscar la marca de tiempo porque es un lenguaje informático más allá del documento de texto que él tiene que reconocer para poder sincronizar el documento de medios que estemos utilizando. Simplemente sería esa la explicación. Bien, tenemos aquí el vídeo y podemos comprobar cómo nuestro grupo focal. Vamos a sacarlo de esta carpeta para que lo veamos claro. Podemos ver cómo he dividido los colores y el programa me está mostrando cada participante con el color que tenga. Tenemos aquí la posibilidad de activar documento por documento y por código. Tenemos la posibilidad de activarse, activar simplemente por el botón derecho o con el círculo gris que tienen en la parte izquierda. Esto nos va a permitir explorar posteriormente el grupo con una mayor precisión al tenerlo todo ya organizado y dividido. El paso siguiente, si tuviéramos un marco conceptual, sería traer los códigos al proyecto. Un marco conceptual es el resultado de la revisión de la literatura. Si trabajamos deductivamente, tenemos una lista de categorías, indicadores y descripciones. Podemos hacer, por ejemplo, en Excel. Yo aquí tengo uno. Entonces, ustedes pueden ver cómo yo voy a importar ahora este sistema de códigos automáticamente al programa Más QDA para aplicarlo con el grupo focal, por ejemplo. Entonces, yo si he trabajado un sistema de códigos a partir de la literatura, pues yo tengo que poner en la primera columna la palabra código y a continuación la palabra memo. Es decir, el programa creará un código y luego añadirá una descripción de ese código, ¿de acuerdo? Cuando lo importemos. Teniendo este formato, vamos a ver cómo se importaría este marco conceptual. Como estamos hablando de códigos, lo que haremos será ir a códigos, importar códigos y memos desde una tabla de Excel. Pueden ver que aquí tienen la explicación. Si introducen la contrabarra a la izquierda, crearemos un código. Y tenemos básicamente estas dos columnas. Tenemos la explicación. Ahora vamos a buscar el archivo. Le doy OK. Entonces, yo voy a buscar mi archivo. Tengo el archivo, lo tenía aquí. Está ubicado. Tenemos aquí el marco conceptual. Y como podemos ver, el programa lo que ha hecho ha sido importar todos estos códigos. que yo ahora podría utilizar en mi grupo local. Pueden ver cómo están todos los códigos. Y luego tienen un memo al lado de cada uno. Si dejo el ratón sobre cada uno de ellos, podemos ver cómo... Tengo la descripción, probablemente la descripción que había en el trabajo de los autores en los que me basé. O tomé estos indicadores para ahora aplicarlos a mi grupo local. Este sería el procedimiento tradicional. Tengan en cuenta que el 80-90% de las investigaciones son deductivas. Y que cuando de entrada hacemos una investigación inductiva a partir de los datos, siempre es más complejo. Y tiene que ser solo en casos que realmente haya una necesidad de que no hayan conceptos en la literatura anuales. Bien, como pueden ver, ya tengo preparado aquí mi material. Y ahora lo que yo tendría que hacer es, con el programa, proceder a... Aquí introduce los problemas. La moderadora, pues yo marco con problemas. Y nada, aquí el principal problema para mí fue la falta de tiempo para indicarme al curso. Pues yo busco en mi marco conceptual si está falta de tiempo. Veo que sí. Y lo voy arrastrando. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente yo leo el grupo focal y voy aplicando los códigos que tengo. Aquí la demora en iniciar un curso está hablando del concepto de procrastinación. Entonces, esto es un problema en formación. Pues yo lo que hago, como veo que no está, lo que le digo es que creo un nuevo código. En este caso, procrastinación. Entonces, no saben el marco, pero como el participante lo dice, yo amplío el marco, mi sistema de códigos, y voy simplemente aplicando los tres temas principales de esta investigación de ejemplo, que son los problemas de los alumnos y las alumnas en la formación online, las funciones del tutor y las habilidades o competencias del tutor. Simplemente sería aplicar nuestros códigos. Cuando vemos que hay una idea que nos interesa, en este caso como un problema, que es lo que pregunta la moderadora, pues simplemente si tengo el código lo utilizo y si no lo creo, de nuevo, y van aplicándose todos estos códigos. El otro detalle interesante del programa es la posibilidad de añadir las variables. Si nosotros hacemos clic derecho con el ratón sobre el grupo focal, si nos vamos a vista general, podremos ver que está participantes del grupo. Vamos a participantes del grupo focal y podemos ver cómo tenemos aquí el resumen que nos saca el programa de cuántas veces ha contribuido cada persona y la extensión en caracteres de su contribución. Ese sería la información que en el informe de resultados de los grupos focales pues tendríamos que trasladar, cuánto ha intervenido cada uno y cuán extensamente. Si además queremos añadir variables a este escenario, podemos aquí, si dejamos el ratón sobre este icono, estamos en el editor de datos, estamos porque está sombreado, pero si yo cambio la lista de variables, puedo ver la lista de variables que hay sobre los grupos, no hay ninguna. Pero yo tengo aquí este icono, voy a crear, por ejemplo, la variable sex. Entonces ya la tengo creada, cambio al editor de datos y puedo ver que ya me ha aparecido la variable sex. Ahora lo que nos resta es cumplimentarlo, solo introduciendo ya el primer carácter ya que tengo. Y, de acuerdo, entonces ya tendremos la posibilidad pues de distribuir dos participantes, o por sexo, por ejemplo, podemos ver que en este caso hay tres índices. Vamos a cambiar el tipo y ya si tuvieramos más estadísticas, podemos ir viendo los gráficos de estadística en este icono que tenemos aquí. dentro del panel de resumen de los participantes. Repito, es muy sencillo añadir variables. Tenemos aquí la edad, cambio el tipo de variable al número entero, y conmuto al editor de datos y ya tengo aquí la edad. Ahora vamos a ponerles 42, Pedro tiene 41, Ana 43, María tiene 42, Felipe 40 y Juan 40. Entonces ya tendríamos los diferentes valores de variable asignados, en este caso, a la variable edad. Posteriormente, lo que podríamos hacer es distribuir estos valores de variable entre los temas cualitativos que hayamos obtenido. Como la duración de este taller, no me da tiempo a codificar todo el grupo focal, me he preparado otro proyecto, en el que ya tengo el grupo codificado. Es el mismo documento, y ahora lo que vamos a hacer es explorar las herramientas que comentábamos de resultados, para explorar los resultados. Vamos a ir viéndolas con el grupo ya codificado, para que puedan ver algún resultado, porque si hago la práctica con el grupo sin codificar, apenas verán resultados. Lo interesante es tener este mismo grupo, que es el que estábamos viendo, y la codificada. Vamos a cambiarlo aquí. Tenemos los problemas, las funciones y las competencias. Vamos a poner un color a esto muy bien, para que lo veamos bien. Si nosotros nos situamos sobre el grupo focal, vamos a ver si tiene variables. Podemos ver que sí que tiene también asignados los valores de variable. Tenemos para sexo, y lo tenemos ya, entonces sí que podemos hacer la práctica. Volvemos al botón derecho, y nos va a mostrar una serie de herramientas. Por ejemplo, el retrato del documento, para el grupo focal, podemos ver las diferentes intervenciones. Podemos ver cómo han ido los participantes interviniendo, los colores. También tenemos otra herramienta, que sería, por ejemplo, la nube de palabras, que nos vamos comentando. Si alguna no queremos, como comentaba la persona que hacía la pregunta antes, digo la persona porque no puedo ver el nombre, me pone, mide, uce, entonces la palabra que no les interese, hago botón derecho, y le voy a agregar a la lista de exclusión, y ya reorganizo la representación gráfica. Desde este mismo escenario, yo lo que puedo hacer es, como comentaba, entrar a frecuencia de palabras, que lo tengo aquí, y aquí ya puedo ver cuál es la frecuencia, en primer lugar, curso, tutor, debe, alumnos, problemas, profesor, son todo ya términos relacionados con el objeto de esta investigación. El tiempo, vamos a doble clic, podemos ver la falta de tiempo, si hubiera empezado a tiempo, no le dedicaba el tiempo necesario, cada cierto tiempo, entonces a partir de esto, si estuviéramos analizando, por ejemplo, podríamos crear un nuevo código, que sería, y lo que haría el programa sería codificar, cada una de las frases, en las que aparece, tiempo, si lo cambiamos aquí, ¿de acuerdo? Esa sería una posibilidad, al respecto de la pregunta que me hacían hace unos minutos, entrando en la frecuencia de palabras que tenemos aquí. Por supuesto, todo esto en más crudidad es personalizable, puede cambiar, colores, tipo de letra, la forma del dibujo, esto es totalmente personalizable, y se puede copiar al portapapeles, exportar, lo que les interesa. Otra herramienta que tenemos, otra opción, también a partir del grupo focal, por ejemplo, sería ver la nube de códigos, en vez de las palabras, la frecuencia de las palabras, lo que me va a mostrar es, los códigos que más aparecen, por eso podemos ver como el código más aplicado, es el de la procrastinación, cuando el alumnado, tarda en empezar a trabajar en una materia, en un curso, entonces podemos ver, si yo sitúo mi ratón sobre la palabra, podemos ver que hay ocho segmentos codificados, como me está hablando. Buenos días, Leticia, tiene una duda, estadísticas descriptivas, con los datos del grupo focal, por ejemplo, la media o la desviación estándar, de los códigos, sí, sí que se puede, tenemos, tenemos aquí la herramienta stats, el menú en el que podemos aplicar, todas las estadísticas que queramos, tanto las codificaciones, como las palabras, de acuerdo, nos va a aparecer toda la información, las estadísticas también, por ejemplo, en este proyecto, que tenemos los problemas, si quisiéramos sacar, botón derecho, la estadística de los subcódigos, vamos a activar, primero, el grupo, vamos a sacar la estadística, vamos a sacar la estadística, los subcódigos de los problemas, solo con el documento activado, segmentos codificados, sería la unidad de análisis, lo que podemos ver en este caso, es que entre los problemas, pues, podemos ver cómo, nos saca las estadísticas, de acuerdo, dependiendo del tipo de variable que fuera, aquí, fíjense cómo está preparado, para mostrar las estadísticas descriptivas, que usted está solicitando, dependiendo de cómo sea la variable, de acuerdo, nos vamos a las estadísticas, lógicamente, con las palabras, la única estadística que podemos ver, es esta, la que tenemos aquí, el porcentaje, pero si fuesen valores numéricos, la escala ordinal, nominal, pues ya, tendríamos estadísticos descriptivos, para esta, esta sería la posibilidad, luego también, luego también, continuamos con, con la explicación, tenemos aquí, ya hemos visto, la nube de palabras, la nube de código, simplemente, voy a quitar la activación, y pulsar aquí, simplemente, ustedes sitúense, con el botón derecho, sobre el grupo focal, y tendrán aquí, las posibilidades, modelo de un caso, segmentos codificados, podemos ver, para el grupo focal, como el programa, me está representando, las codificaciones, vamos a ver, los códigos, más frecuentes, el tamaño, el ancho de la línea, refleja, la frecución, ya lo tenemos configurado, mostrará segmentos, lo voy a quitar, fíjense, que esto es una, previsualización, entonces, hasta que no haya configurado, este panel, no le puedo decir, usar modelo, y pueden ver, cómo distribuye, gráficamente, las codificaciones, que hicimos, en el grupo focal, el modelo de un caso, es un modelo, que viene, por, por defecto, en MaxMapas, y tienen, modelo de caso único, y modelo de dos casos, modelo de caso único, es cuando quieres ver un caso, una unidad de análisis, y el modelo de dos casos, lo que hace, es comparar, dos unidades de análisis, y nos va a mostrar, las codificaciones, que comparten, esos dos casos, y las que no, tienen compartidos, son modelos, de, dentro de MaxMapas, que es la aplicación, de, mapas e ideas, que tenemos, entonces, nosotros, cuando le decimos, modelo de un caso, se está refiriendo, a MaxMapas, este es el icono, de MaxMapas, entonces, tienen diferentes opciones, y lo que representa, es una única unidad, de análisis, un caso, pero dentro, si tuvieran, dos grupos focales, dentro de la aplicación, podrían utilizar, esta también, que es bastante interesante, en la que compararíamos, las dos unidades, ¿de acuerdo? Bien, esta es una posibilidad, para verlo gráficamente, claramente, yo a partir de esta, representación, puedo ver, por el ancho de la línea, las que tienen, una mayor frecuencia, de codificación, dentro del grupo, focal, ¿de acuerdo? Entonces, podemos, explorar, otras opciones, vamos a ver, aquí, otras opciones, tenemos, podremos explorar, los participantes, del grupo, vamos a verlo, con, herramientas visuales, matriz de código, por documento, participantes del grupo, ¿de acuerdo? Tenemos aquí, la posibilidad, podemos sacar, todos los códigos, o haber activado, primero algunos, vamos a verlos todos, los códigos, entonces tenemos, si quieren a la moderadora, dejarla fuera, de su representación, pues simplemente activen primero, los que les interesa, y no activen la moderadora, entonces ya podrán ver, todos los participantes, como fuero, fuimos aplicando, si no quieren, nodos, cuadrados, o, circulares, y quieren ver el valor, de las modificaciones, pues aquí lo pueden cambiar, lógicamente, esta información, la pueden exportar a Excel, los valores numéricos, o con la matriz, de segmentos interactiva, lo que podemos ver, es, cada uno, de los participantes, vamos a subirlo un poquito, están todos, podemos ver, comparar, el discurso, de cada uno de ellos, sobre, cada una de las codificaciones, esto es interesante, para comparar, si codificamos, realmente la misma idea, todas las personas, si nosotros leemos, y vemos que, el trasfondo, coincide con el código, con la idea, pues, correcto, aquí tenemos uno, en el que hay varios, ¿de acuerdo? Entonces, podemos comparar, lo que decía, cada participante, mediante esta matriz, de segmentos interactiva, cada una, por supuesto, todo esto siempre, se puede exportar, llevar a un informe, etcétera, etcétera, recuerden, que estábamos aquí, estábamos en este panel, en este panel, de matriz, de código por documento, donde vemos, cada participante, en la parte derecha, superior, exportan a Excel, valores numéricos, por ejemplo, y en la parte izquierda, parte cualitativa, matriz interactiva, de segmentos, que es la que tenemos, aquí, por dos, simplemente aquí, pueden ver, cómo, nos estamos, manejando, con cada una, de las evidencias, que estamos aquí, viendo representadas, de, de cada uno, de los, participantes. Bien, otra de las herramientas, esto ya nos da, una idea clara, de qué temas, del marco conceptual, por ejemplo, no se aplicaron, hay algunos, que no, no aparecen, en la codificación, cuando hagamos, las conclusiones, teóricas, de este estudio, pues habrá, que mencionar, que el marco conceptual, falló con esta idea, o falló con tal otra, sin embargo, la procrastinación, que no estaba, en el marco conceptual, se debería de añadir, al modelo, etcétera, etcétera, eso ya las conclusiones, más que ya no ofrece resultados, yo por eso siempre digo, que ayuda, a explorar, los resultados, pero no te ofrece resultados, porque el que tienen, las preguntas de investigación, somos nosotros, en la cabeza, entonces, pero bueno, a partir de esta representación, ya te hace, una idea, más o menos clara, de por dónde, sí, Leticia, es, ni dar resultados, ni dar conclusiones, gracias a Dios, somos nosotros, los que tenemos que, a partir de lo que estamos viendo, y de lo que, hemos codificado, previamente, ¿de acuerdo? A partir de lo que hemos codificado, el programa, nos da una representación, vamos a ver, otro ejemplo, de exploración, de resultado, con, métodos mixtos, tabla cruzada, tabla cruzada, para grupo focal, si no tuviera un grupo focal, no, no se me activaría, esta opción, como ven, voy a vaciar, mi lista, solo tengo la variable, sexo, como comprobaron, en la lista de variables, que les mostraba, y ahora tengo que llevarla, a esta zona intermedia, de aquí, puedo hacerlo, con la flecha, pero si lo hago así, con la flecha, tendré que introducir, los valores manualmente, lo que voy a hacer, para ahorrarme trabajo, es hacer, clic aquí, en esta casilla, y ya los tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, le decimos ok, y podemos ver, como tenemos, tenemos aquí, nuestra tabla cruzada, por los dos valores, de variable, podemos entonces, comparar, el discurso, de las mujeres, con el de los hombres, que problemas tuvieron, las mujeres, que problemas tuvieron, los hombres, ¿de acuerdo? Vamos a marcar los valores, más destacados, de cada fila, y tenemos que, los que tardan más, en empezar el curso, son los hombres, claramente, la falta de tiempo, también se la aplicamos a ello, la organización del curso, ven problemas, los hombres, ¿qué problemas, principalmente, ven las mujeres? Las expectativas, y reales, parece que se comentó, en un par de ocasiones, ¿qué es lo que más se valora? Pues en este caso, de las competencias del tutor, la empatía, la comunicación, si es formación en línea, lógicamente, comunicarse es importante, es lo que yo intento hacer, en esta horita de formación, comunicarme con ustedes, entonces, esa es la idea, podemos ver, orientación al servicio, si ustedes me piden, que les explique una cosa, yo, por supuesto, lo hago, porque estoy orientado, hacia su servicio, entonces, esto es lo que más, la función orientadora, la función orientadora, podemos ver, como los hombres, han tenido unos problemas, las mujeres, han tenido otros, es un hecho, que también nos ayuda, a confeccionar, a caminar, hacia nuestro informe, de resultados, la tabla focal, es para, para todos los que se quieran, no tiene que ser, para uno, si volvemos atrás, en el planteamiento, como comenta Sofía, tabla cruzada, para grupos focales, de acuerdo, hay que, hay que atender, solo para, para participantes, de grupos focales, activados, podríamos tener, activados, los que quisiéramos, o podríamos tener, uno, mediante la activación, podremos, controlar, se puede hacer, los que tú quieras, activándolos, o se puede ir, de uno en uno, sacando la tabla, cruzada, para ellos, Glenny también, nos comparte, una pregunta, puede aplicar, la forma, de transcripción, de grupos focales, para una observación, participante, la realizó, observando, una profesora, en la escuela, en un momento, estuve, de la hora, vamos a ver, Glenny, si acierto, con mi respuesta, lo que me pregunta, la técnica, esta que estamos viendo, del programa, este tratamiento, de los datos, lo pueden aplicar ustedes, a cualquier conversación, de personas, si es, una obra, de teatro, si es, imaginen, que tiene la transcripción, de una obra, de teatro, y hay varios, personajes, que intervienen, pues pueden aplicarlo, un chat, en un, en un foro, cualquier técnica, en la que intervengan, más de dos, más de dos personas, puede aplicar, este procedimiento, no tiene por qué ser, específicamente, grupo focal, no, no sé si con mi respuesta, he acertado, que ya me corrige, si, si no, si no, lo pueden aplicar, simplemente, tienen que tener en cuenta, que en ese, foro, chat, obra de teatro, una película, una transcripción, de una película, una transcripción, de los Simpsons, siempre me hizo, mucha gracia, hacer una investigación, de la escuela, el modelo de escuela, en los Simpsons, pues si ustedes, cojan esas transcripciones, y ponen los dos puntos, y lo traen, con ese procedimiento, pues podemos, sacar una tabla cruzada, de, de las ideas, que Lisa Simpson, aporta, y las que Bart, Simpson, aporta, el procedimiento mecánico, técnico, es el, exactamente, es el mismo, no, no tiene, no tiene mayor problema, ¿alguna otra pregunta? Yo, por mi parte, ya lo tengo todo, si quieren, les muestro, faltaría, media visuales, delineador de códigos, podemos ver, los diferentes temas, como, se han sucedido, estos son párrafos, estos son los temas, podemos ver, cómo se han sucedido, y tenemos el gráfico, de comparación de documentos, en este caso, no está activado, está todo, no está desglosado, pero está, sí que nos da una idea, de la sucesión, ¿se puede utilizar alguna herramienta de análisis, Sofía? ¿Alguna herramienta de análisis, adicional a las que hemos visto? Esto es una herramienta de análisis, la tabla cruzada, lo que hemos visto, de la estadística de subcódigos, es otra, alguna más, que podemos aplicar, a los grupos, hemos visto, max mapas, el modelo, la representación, si quieres, podemos ver, cómo obtener, de las funciones del tutor, vamos a ver esto, funciones del tutor, vale, vamos a ver la estadística, de sus códigos, entre las funciones del tutor, podemos ver, la función orientadora, es la más destacada, con el 41,7, vamos a explorar esta, con max mapas, y ver la concurrencia, a ver qué nos da, por complacerte, porque no se me ocurre, nada más, si tú tienes algo en mente, me lo, me lo dices, la función orientadora, pues, yo lo que voy a hacer es, voy a crear un mapa, y voy a decirle, nuevo modelo, de concurrencia de código, y ahora función orientadora, lo traigo aquí, si quisiera compararlo, con otra idea, le diría que sí, pero voy a darle que no, y puedo ver, mínimo número, cero, integrar, máximo, por fin, estandarizado, lanza de línea, bueno, pues aquí ya tenemos el resultado, podemos ver que la función orientadora, en este caso, ha sido codificada, por estos participantes, no, no nos sale, más información, esto sería, una, pero bueno, de análisis, de análisis, esas serían las posibilidades, la tabla cruzada, Sofía, es de, de métodos mixtos, la tabla cruzada, la tenemos, métodos mixtos, la tenemos aquí, tabla cruzada, para grupo focal, si tuviéramos la edad, y el sexo, podríamos utilizar una tabla de tipología, pero como solo tenemos una variable, solo eso, entonces estamos utilizando métodos mixtos, al utilizar la tabla cruzada, vuelvo atrás, con las preguntas, vale, de Glenn, se puede tener en un mismo proyecto, entrevistas, grupos focales, notas de campo, pues sí, es lo, la, el proyecto más cuidada, es el contenedor, para todos los, los datos del proyecto, si tenemos entrevistas, vídeos, la revisión de la literatura del proyecto, se puede tener también, en un mismo proyecto, métodos mixtos, Sofía, la tabla cruzada que estamos viendo, es la que yo te recomendaría, tengo una pregunta de Leticia, las variables, se introducen para todo el proyecto, es recomendable siempre activarlas, para el análisis de estadística descriptiva, las variables que estamos viendo, son las variables de grupo focal, no son las variables de todo el proyecto, las variables de todo el proyecto están aquí, como pueden ver, la variable sexo, no está como variable de documento, en los grupos focales, aplicamos, una estrategia diferente, porque para una misma unidad de análisis, tengan en cuenta, que la variable tiene que aplicarse, sobre varios casos diferentes, varios valores de variable, es decir, un participante en el grupo, puede ser masculino o femenino, entonces la variable de documento, solo se aplica, no es lo mismo las variables del proyecto, que las variables del grupo focal. Es recomendable tenerlas activadas, para el análisis de estadística descriptiva, claro, dependiendo del cuadro de diálogo, habrá un cuadro de diálogo en estad, que le permita a la variable, seleccionarla, para los códigos que quiera seleccionar, códigos y variables, entonces, le permitirá tenerlo. No, pero las variables no se activan, se activan los documentos, y los documentos se pueden activar, por valor de variable. Esa fue ya comentada, la matriz lado a lado, matriz de lado a lado, la matriz de lado a lado, vamos a verla, para segmentos. Vamos a mostrar aquí, aquí lo que necesitaríamos, para la matriz de lado a lado, es tener un informe, en el que ya tuviéramos una codificación del informe de resultados cualitativo, y aquí tuviéramos un estudio cuantitativo. Entonces, lo que nos saca la matriz de lado a lado, son los resultados del informe cualitativo, y del informe cuantitativo, y con los códigos que quisiéramos, pero tendríamos que tener el informe de resultados, introducido como PDF, y codificado para ver algo. Como no es el caso, si te interesa este tema, en el canal de YouTube de Mascudea, hicimos un taller avanzado de todas estas opciones, y vamos repasando todas las opciones. Temas cualitativos para grupos cuantitativos, pues lo mismo, arrastramos los códigos, y seleccionamos la variable de documento. En este caso, no se aplicaría esta opción, porque las variables de grupo no aparecen, solo las variables de documento. Dependiendo de la opción con la que trabajáramos, pues tendríamos que ir eligiendo la opción. Tengo aquí otra pregunta de Leticia, ¿qué herramienta nos recomiendas para hacer la triangulación? ¿Con grupos focales? La triangulación con grupos focales, es decir, comparar los grupos, hacer un metaanálisis de cada uno de los grupos. Pues no lo sé, así ahora mismo lo tendría que hacer manualmente, me viene a la cabeza hacerlo manualmente, pero no termino de ver un botón que ahora yo pudiera comparar. Podemos llevar los grupos focales, como cualquier documento, aquí hay herramienta visual, matriz de código por documento, en vez de considerar los participantes del grupo focal, podemos considerar los documentos, ¿de acuerdo? Los documentos serán diferentes grupos. Si yo utilizo esto, podré comparar las codificaciones de cada uno de los grupos, por contestar así un poco rápido. A ver, tengo la pregunta de Glenny. ¿Puedes repetir lo que dijo al inicio en cuanto a la publicación de los resúmenes de investigación? No alcancé a escucharlo completo. Sí, es una oferta que me mandaron de Alemania, de que ustedes pueden mandar, aquí lo tienen, escribe un artículo para el blog de másculead, de 500 a 1500 grados, un pequeño artículo. Y te sponsorizan, te dan una licencia de másculead. Mira ejemplos de entradas del blog, ¿vale? Y nada, preferentemente en inglés, pero otros idiomas, estamos haciendo entradas en castellano. Y nada, es escribir a Reset Network, másculead.com. Y tengo una pregunta de Leticia. ¿O un metaanálisis de varios documentos? Sí, es que un metaanálisis de varios documentos, las opciones que tenemos, las que estábamos viendo, con la matriz de código por documento, aquí lo que vamos a cruzar. Vamos a verlo con otro proyecto. A ver si tengo otro proyecto. Cuestionarios y variables. No, aquí vamos a ver este. Para que vean cómo comparar, imaginen, esto es un cuestionario, son cuestionarios, y vamos, si queremos comparar los, las respuestas de los cuestionarios entre sí. Vamos a verlo. No sé si se deja abrir. Vale, parece que sí. Bien, aquí tenemos, aquí tenemos cuestionarios, da igual que fuese un grupo de focales, si los queremos comparar entre sí, podemos marcar aquí, y el cuestionario y el código, y digamos, hay herramientas visuales, solo para documentos activados, solo para códigos, dependiendo cómo configuremos este panel, pues nos va a aparecer, aquí tenemos todos los cuestionarios, lo que han dicho. Este sería el metaanálisis que estamos hablando, dependiendo del documento, podemos compararlo perfectamente. A ver, un momentito. Sí, un momento de análisis, sobre triangulación, comento, se puede comparar codificaciones, de distintos codificadores, sí, se pueden comparar, incluso se puede hacer, los cálculos de acuerdo intercodificador, que los tienen aquí, que compara codificaciones, de cuán precisos han sido, cada uno de esos codificadores. Primero habría que hacer esto, el acuerdo intercodificador. También tenemos en YouTube, calidad y trabajo en equipo, es el taller que hicimos, en el que se explica esto. Sofía me comenta que dé tips, tips, de cómo integrar codificación, de distintos investigadores, en un proyecto. Pues me tomo nota, Sofía, de la idea, de que te interesa el trabajo colaborativo, para próximos seminarios, o ya llegamos al final, de nuestra sesión, ya veo que son las cinco pasadas, me van a ruñir. Y nada, habría que hacer un protocolo, lo primero, del trabajo colaborativo, cómo se va a distribuir el trabajo, y cómo afectará a más QDA. Tenemos el vídeo, dale un vistazo al vídeo de YouTube, en el que yo me imagino que ahora estás en eso, y me gustaría que estuviera media hora más aquí con el tema, pero bueno, dale un vistazo al vídeo de YouTube, que yo creo que es interesante, y dentro de 15 días tenemos otra vez webinar, le das un vistazo y las dudas que tengas, me las preguntas ahí. Bien, si os parece, vamos a dejarlo en este punto, por el día de hoy, agotamos la horita que teníamos, me da la impresión de que, de que os habéis distraído, os ha interesado, agradeceros la participación, e invitaros a dentro de dos semanas, al siguiente taller, en este caso, nos centraremos en la revisión de la literatura, y cómo nos puede apoyar más QDA. Un saludo a todos, muchísimas gracias. Gracias. ¡Gracias!